A ver, Ramón, está haciendo la posición revoluciada. O sea, grávales. Soy el pastor, soy el presentador de la hora, también llamada Normal Instrucción, como Senior Developer. Mi tema más que nada es que tuvimos un factor bastante interesante dentro de mi hora, que empezamos a generar usuarios y conversiones de comunicadamente, una cosa medio curiosa, y luego traerles la experiencia detrás de todo eso. Mi ideal es decirles la experiencia de cómo poder convertir mis usuarios rápidamente, mes por mes, y cuáles son las experiencias. Bueno, una de las cosas principales que vimos, antes de empezar con la Scabro, era poder definir fácilmente a nuestros usuarios, para saber cuáles eran los objetivos a los usuarios en los que queríamos llegar. En este caso, generamos gráficas donde decíamos cada característica de cada usuario. Y los basamos en tres bases, para poderlos definir. Una de ellas era la biografía, era ver cuáles eran los mercados de América Latina. Decíamos, Rafa, los que hicieron América Latina, los que eran sus hábitos, que eran muy importantes para nosotros, para mantenerlos dentro de los startups, hábitos que tenían de qué página necesitaban, de los textos, a todos los que necesitaban, los usuarios, los usuarios, los usuarios que tenían en su generación, en nuestro caso, están marcados, que es parte de lo que necesitaban. Y el método era que cumplimos con este tipo de datos. Los tuvimos bastante segmentados, por ejemplo, en la democencia, decidimos que fueran de 20 años, de 25 años. Esta es la edad básica en la que los usuarios están emprendiendo en la Scabro, y que fueran solteros con lo cual gobernó un poquito más bien. En cuestión de hábitos, como se platicaba, era cuáles eran los sitios que más acostumbraban, qué era lo que más deseaban hacer a cuáles fueran. Nuestro objetivo era de los programadores que pudieran hacer cosas más nuevas. Y la última, y no menos importante, creo que era la que más nos marcaba. Era la parte de gente generada de una charla. Y también pudiera, de alguna manera, generarse actualmente. Esas son las características que tomamos para poder crear lo que nos fue en los perfiles visuales. Después de esto, ya que teníamos bien definido los perfiles visuales, decidimos ver cómo podemos generar una adquisición importante. Y la forma más rápida de hacer para ello era construir un embudo de adquisición. ¿Qué es un embudo de adquisición? Bueno, era ver la manera de cómo llegar a los usuarios a la línea web, cuáles eran los emails para llegar a ellos, y cuál es la manera más fácil de convertirlos. Para ello, en el caso de Mentora, nos dimos cuenta que una forma de hacer proveedad con los anuncios de Facebook. Más adelante vamos a explicar mejor la evaluación de los anuncios de Facebook. Y entre ellos, fuimos también analizando las páginas de publicidad por Google, etc. Realmente nosotros nos centramos, nos hicimos también los anuncios demasiado, decidimos que el supermercado podía ser más fácil por Facebook. Y después de esto, también empezamos a crear sistemas para poder medir las medidas de certificación, que es una parte que es muy importante para todas las páginas, cómo poder captar las medidas de comunicación. En este caso era, cómo se utilizó llegar a los páginas, y se quedara ahí. Nosotros decimos por medio de este tipo. También intentamos, porque como tú me traigo, yo me traigo todo esto, y no me traigo. Una vez que pasó esto, buscamos la manera de optimizar este tipo de conversión. La optimización de conversión es cómo lanzamos los mensajes, para que las personas, logroviando la felicidad en las redes sociales, estuvieran en la web o en ese sitio donde quieran estar. Para ello, creamos este tipo de publicidad. Lanzamos cuatro mensajes. Cada dos tipos de categorías. Uno es aplicado justamente al emprendedor. Fuimos muy cuidadosos en cuestión de cómo seleccionar las imágenes. Nos dimos cuenta que esto era super básico para la verdad de hacer conversión de usuarios. Y también fuimos muy cuidadosos en la cuestión del texto que iba a venir ahí integrado. Ahí pueden ver, básicamente, los perfiles que nosotros generamos. Que era la parte esta de... Buscamos alguien en América Latina. Buscamos emprendedores. Buscamos gente con deseos de... De ser financiero en el Mac Superware. Gente con deseos de ser los mejores programadores. En este caso, de los que trabajamos. Lo que aquí se demuestra es la importancia de poder conocer a los usuarios que quieres agarrar. A los usuarios que quieres compartir. Cuando sacamos estos anuncios, los lanzamos. Y nos dimos cuenta que el que tenia mayor conversión era el emprendedor. Tenia el doble de conversión visual. Prácticamente desde... En 1000 y 10 que teniamos, 30 usuarios que nos iban a quedar. Y empezamos a mostrar que cada mes iba creciendo la gente de usuarios. A 1000, 1000, 1000, 1000... Y nos dimos cuenta que la parte de... ...de... 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 ...y en el Dark. Toda totalmente fuera del medio de... ...de la obra que supiera porque. Otra cosa interesante que aquí no... ...nos... ...pudimos... ...constatar. Era la importancia de hacer el Mac... Digamos que una muestra muy grande de... ...unicidad. Con esto se puede medir perfectamente... ...cuál es su mercado, ...cuáles son las personas idóneas que van a crear un sitio web. y con eso tú también te puedes dar cuenta cuál es la publicidad que está funcionando y cuál es la que está funcionando. Y una parte muy importante de lo que es pintora y que nos dimos cuenta que era importante para todo el carro y que recomendamos que siempre escucha al usuario. El usuario es parte sencilla de las carras, sabe lo que quiere. De hecho nosotros estamos un poco en contra de lo que el sitio dice que el usuario no sabe lo que quiere, sino que el usuario no sabe lo que quiere. Nosotros llevamos hasta el grado de instalar herramientas para que el usuario pudiera publicar sus notificaciones. Si el usuario ya nos pedía una función, nos hicimos una función, la transformamos, la construimos en el tiempo más rápido posible. Si se nos ocurrió una función, la validábamos con ellos y no les gustaba ni siquiera la apoyábamos. Y eso se hacía que el proyecto Montora tuviera, digamos, un valor mucho más en el caso de nosotros que se mencionaron en especial para toda una manera de mostrar al usuario lo que era importante para nosotros. Entonces, concluimos un poco con la parte que han platicado a la mayoría, que es lo importante de escuchar al usuario. Creo que todos llegamos a esta parte, a tener un resultado. La importancia de escuchar al usuario y la importancia de estar tratando de construir lo más rápido posible para no tener que tomar un título de sus deseos. Gracias porねぇ si los personajes y los que se acercan a los succeed? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! expertos de ruidia.